Música Bueno, estamos viendo una PipBuy de 125 de 4 tiempos Suena la moto que es una maravilla Y anda estupendamente Bueno, como he dicho antes, es una PipBuy de 125 de 4 tiempos Es la segunda moto que tengo Tengo otra prácticamente nueva Y esta la he comprado hace poco Y la verdad que me gustaba como funcionaba la moto Trabaja muy bien Está muy fina, pero estéticamente a mí no me gusta Les quiero hacer algunas mejoras Como ya digo, mejoras estéticas Porque de mecánica va la moto genial Respecto a la otra que yo tengo Tiene mejor suspensión El puente trasero Es mejor que la mía Tiene mejores frenos Fue ese el motivo por el que yo Decidí comprar esta moto Porque mecánicamente Es mejor que la que yo tengo Aunque la que yo tengo es más nueva Pero Es más La veo yo más en desluchada Otra cosa que tiene esta moto es La guía Para que no se salga la cadena En la otra que yo tengo Pues se le salía mucho la cadena Y esta pues me gusta mucho el sistema que tiene Para que no se escape la cadena Que es este Tiene el filtro de potencia En el carburador Y Nada, pues Tiene varios esconchoncillos Algo de óxido Que el vídeo Más bien va dirigido a ese óxido Que vamos a tratar de quitarlo Con un gasto mínimo Porque De eso se trata Le voy a dar con Con gasoil Y un estropajo Sencillo Es Súper económico No nos vamos a gastar un dinero tampoco Pero vais a ver que el resultado Va a ser estupendo Y Nada Tiene Veis aquí Le vamos a quitar los tornillos estos Vamos a desmontar Lo que cubre El escape Y Ahí podéis apreciar bien El óxido Como está incrustado Porque Eso es un Niquelao Que lleva hierro Y el óxido Pues intenta Hacer como unos poros Y es lo que es ocida Y el gasoil Lo bueno que tiene Es que va a neutralizar Ese óxido Y nos va a durar Mucho más tiempo Os voy a poner luego Un antes y un después De como De como va a quedar Ahí se puede apreciar bien El óxido ¿Veis? Pero Luego va a aparecer Como arte de magia Como va a desaparecer Otra de las cosas Que tiene la moto Pues la pintura Que Que bueno La han pintado Lo alto de la pasta Intentaré Lijarlo un poco Y Dejarlo lo mejor posible Veis ahí en el guardabarro Que tiene como La pasta Bueno la pintura Que ha saltado un poco Y además Se le puede rascar un poco Y Yo creo que eso Pues Pues sale fácil Aquí en la horquilla También tenemos óxido Pues vamos a hacer El mismo sistema Le daremos con gasoil Y Y le sacaremos El brillo de nuevo Y nada Le quitaremos Las pegatinas Estas Que Están fatal Las llantas Pues Se ve que Han estado pitadas Por Tres o cuatro veces Porque tiene verde Azul Blanco También he visto Que tiene algo de negro O sea que Eso será Lijar la llanta un poco Y Darle un pintadito Y ¿Qué más? Pues Nada Pues En el motor Haremos lo mismo Se le da un pintadito El carburador Es prácticamente nuevo Tiene su filtro de potencia Y Nada Pues Vamos al lío Voy a desmontar El protector Del escape Que Son estos tres tornillos Los tornillos Están bastante Oxidados ¿Veis? Que bueno Que yo de momento Le voy a poner otra vez Los tornillos que tenía Pero Como ya he dicho Poquito a poco Pues Se los iré poniendo nuevos Y Pero eso será En el próximo vídeo Todo va a ir Poquito a poco Porque Hoy me voy a centrar Más que nada En enseñaros Cómo se quita el óxido El escape Lo vemos por dentro Que Que también tiene Bastante óxido Y ya le daré También un poquito Bueno Lo enseño Bien a cámara Para que se pueda ver Y aquí tenemos El gasoil Voy a utilizar El Tarrito ese Para echar Un poquito de gasoil Ahí Podemos El Extropajo Y rascar Un poquito El gasoil Bueno Bueno pues Como veis Le voy a dar El vídeo un poco En cámara rápida Porque Si no Se haría Terno Y eso Pues Frutar Como veis El estropajo Que estoy Utilizando Es El típico Este de Como Como los Estropajo De De Lava Los platos Pues solamente La parte Que rasca Al tubo de escape Le doy un poquito También Por lo menos Quitarlo Más gordo Y nada Y como veis Pues se queda Estupendo Mirad Como va quedando Lo secamos Un poco Con un trapo Y nada Así es ahora Y así era antes Y después Pues queda así Y eso era antes Como veis Ese es el resultado Con un presupuesto Mínimo Tampoco es cuestión De gastarnos Un dineral Porque Es una moto Que es para lo que es Y nada Poquito a poco Pues ya iremos Repasando Los desperfectos De pintura El puente trasero Y nada Lo que Si aconsejo Es que os suscribáis A mi canal Para poder ver Los Los próximos vídeos Y las mejoras Y las mejoras Que le iremos Haciendo Lo arranco aquí Para que veáis Como suena El maquinón Porque si es verdad Que la moto Está fina Y además Que anda Tremendo Bueno pues lo dicho Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dadle a like Y dadle a la campanita Para no perderos Los Los siguientes vídeos